Nacional Folclórica presenta Añoranzas Oscar es un romántico del pasado que prefiere el tocadiscos al CD Las cartas a los mensajes de textos El cospel al celular 1923 90 años El colectivo se inventó hace 90 años El colectivo lo inventamos nosotros los argentinos hace 90 años ¡Qué gran invento! Pensar que entran ¿Cuántas? ¿Cincuenta personas? Treinta sentadas y veinte de a pie O incluso más si hay buena voluntad Porque a veces la gente no se corre A ver señora, un pasito para atrás ¿Qué lugar? Vamos señora ¿Te acordás Marta cuando yo era Chafer de colectivo? ¿Quién vos? Yo Marta, sí, yo Yo manejaba la línea 161 Delinear Zapalermo-Ramal B por Villa Martelli No, no, no me acuerdo Bueno, la verdad es que tenés muy mala memoria Muy mala Fue una época muy feliz de mi vida Andaba libre como el viento en mi colectivo Cortaba el boletito Tres de mil Dos de quinientos Daba el boleto Y el vuelto en monedas Nada de máquinas que se atascaran Yo era muy amigo de todo tipo de vendedor ambulante El de las limpieras El de los alargues eléctricos Yo me fascinaba con tantos y tan económicos objetos para el confort Lo malo es que me distraía mucho del manejo Muchas veces me daba la vuelta para ver si Lo que estaba mostrando era bueno, qué sé yo En aquella época Las lapiceras que escribían para arriba Parecían cosas de ciencia ficción Entonces yo me daba vuelta para ver si eso era en serio O se trataba de algún artilugio Ah, sí, ahora me acuerdo Sí, 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 sí Claro, te estrolaste contra un volquete estacionado en el cordón Terminaron todos El vendedor de lapiceras incluido en el hospital Pero mirá qué vocabulario tenés, Marta Te estrolaste, no es así No, señora Embestí el volquete, es cierto Al hospital nos llevaron por rutina Pero nadie resultó herido Lastima que perdí el trabajo Evaristo pobre perdió la recaudación de las lapiceras en el trajín Bueno, Marta, ya vengo Me voy a dar una vuelta en Bondi En una de esas me lo encuentro al pelado Evaristo Che, tendría que dar unos mangos Ahora vende medias Ya se lo decía yo 30 años atrás El negocio son las medias de algodón Y las mujeres las pierden Las desintegran adentro de los lavarropas Sí, sí, lo tenés tan claro El asunto no entiendo ¿Por qué no te lavas la ropa vos? Porque yo no opero máquinas digitales Yo soy chofer de colectivo De los de antes Con mucho orgullo Hijo soy de la cultura analógica De saludar a las personas De la camaradería con el vendedor ambulante Vos seguís programando esa maquinita desintegradora Que vos lo hacés muy bien Yo, Marta, me encargo de lo humano Las relaciones públicas de la familia Quedate tranquila Bueno, saludos a... ¿Cómo se llamaba? El de las lapiceras Va, qué importa Evaristo, Marta Evaristo Le sube la primera Corriéndose hacia el fondo Y empuja como baja Como toda la gente Las manos Ya cansadas de apretar Y la bronca De pedir sin que te den Y al fin perder las cosas que te importan Las cosas de verdad Que tanto importan El sol Sobre los ojos me hace mal Por eso es que me has visto la gripea No ves Que la ciudad viene y se va Y las veredas son de todo Como el padre Nacional Folclórica presentó Añoranzas Fragmento de la vida de Oscar Un romántico del pasado Que prefiere el tocadiscos al CD Las cartas a los mensajes de textos El cospel al celular La casa Ya es otra casa Actores Oscar Naya Y Marité Reale Guión Mercedes Sotero Edición artística Celso Miño Dirección artística Marcelo Simón Que prefiere el tocadiscos al CD Que prefiere el tocadiscos al CD Y Lozad Un romántico del pasado Otro Desde el uso El Te Этот Curv Un romántico del pasado Y Lozad Lozad